¡Woo! Preséntame a tu amigo El mismísimo Alex Stretchy El nuevo fundador de Mala Influencia Y estamos celebrando el cumpleaños de... De Licho ¿Cómo se puede celebrar este cumpleaños sin ustedes? ¿Dónde está? ¿Qué loro rojo? Licho anda por ahí Licho anda por ahí, por algún lugar ¿Por qué te viste? ¿Por qué te pusiste rojo? ¿Por qué viste? No, porque está mi novia Andreas ¡Mucho gusto! Que alguien me pregunte ¿No te ha preguntado que si quieres ser su novia? Soy su novia ¿Por qué te pusiste rojo? Yo ya no sé Se me hace que se te pasaron los whiskies No, no, no ¿Qué estás tomando? Ron Todo, 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 todo Mucho gusto Igualmente ¿Cómo te llamas? Ade Ade Roman Ade Roman ¿Qué te parece la tocada? Me parece bien Creo que es un cartel bastante, bastante interesante Un chingo de bandas muy chidas Ajá Un chingo de gente muy chida Amigos y todo Yo creo que la podemos pasar bien De cualquier manera Mira, ahí está hecho ¿Y cómo conociste los mexicanos? ¿Y cómo conociste los mexicanos? Eh... Es por Jenny Ajá Jenny es so cool Muy inglesa, güey Viene a México No, la vela nomás Estamos hablando de ti Estamos hablando de ti Jenny ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo conociste? ¿Cómo conociste? No, 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 no Te mandaste un tweet sobre un taco No, no, él te mandó un tweet Donde, hey, ¿qué tal si le invito a Jenny unos tacos de pastor? Le deben los tacos al pastor Y ahora, aún no me los invita Qué cabrón, ¿verdad? Pues es que se desaparece la mujer Es que vive en el diario Es que vive en el diario Te invita a la tocada Y no le das tacos al pastor Pero le voy a dar tacos O sea, aquí no hay tacos Qué emo Soy novio de Pantera Esa es la realidad Quisimos ser novios por compromiso Pero las parejas aquí son estas Yo, Jenny, Pantera y Trechi ¿A quién quieres ver más que ellos? Eh, a Mon Laferte Ay, no Ay ¿Qué es lo que más te gusta de Mon Laferte? Todo, todo Me caso con ella Te amamos Bueno, yo la amo Ella tal vez a mí no Pero hay amor ¿Ya lo habías confesado antes? No